He recorrido tantos lugares He conocido lo que es el arte Tanto he vivido en este margen Que ya lo he visto a la gran madre Mi mente desolada en el pasado no era nadie Un inválido por estas calles circulaba Me ofrecieron un lugar, una oportunidad Para pagar lo que debías y volver a caminar Me alisté en un nuevo grupo que estudiaba algún plan Y mi misión era buscar información sobre el mar Aprendí nuevas ideas, la cultura y la gran ciencia Que se esconden en lo profundo y que poco llegan a ella Es el valor que muchos buscan aquí Pandora en la vivencia pura para existir Me han ganado su confianza, su promesa y mi palabra Aprendí de todo ello, la cultura y la batalla En el cielo, tierra y mar Con su oscuridad De la mano va el bien y el mal La muerte vive y vuelve a empezar Corro sin parar Tiro para orar Tu deber para creer El bien creer para sirver Y como siempre En toda esta calavericia Bombardearon mi ciudad Me dejaron en la ruina Me llamaron mentiroso Mi propia familia Que al desterrarme Mi misión era salvar mi vida Volví con todo lo que tenía El jefe de esta tribu Suri Esther ya me conocía Si me fui por días Y ahora todos me miran Me crecí domando el cielo Con mi gente detrás mía Los hombres del cielo cayeron A toda nuestra especie de corruptos Prendí fuego Hermanos y hermanas se fueron Doy paso a su descanso Protegiendo nuestro suelo La vida me ha enseñado que puedo vivir Como hacen lo que da para poder coexistir Ninguna flor nos pertenece No hay respiro que se siembre Lo que mi madre me da También me quita para siempre Yo soy lo que la tierra ha regalado Soy tu hermano Tú y mis soldados Volví a los cuatro vientos Llamé a los jinetes Pa' luchar por los cimentos Por el gran mar Mar oriental Más allá de los escombros Que acudí a mi plan Los dueños del cielo Me cuidaron Las espaldas de un guerrero Que buscaba paz En tanto daño El cielo, tierra y mar Ocio, oscuridad En la mano va el bien y el mal Ahora este video vuelve a empezar Corro sin parar O miro para orar Todo un deber para creer El bien creer para así ver El bien cuello El bien cuello El bien cuello